El alcalde provincial En medio de un gran calor popular, vecinos de cinco asociaciones de viviendas del asientamiento humano ex Alberto Fujimori recibieron el último fin de semana al alcalde provincial Santiago Canola Rosa para agradecerle por todo el apoyo incondicional brindado en la abrupción de su certificado de inexistencia de restos arqueológicos Sira. El ceremonio público a los pobladores de San Antonio, Las Palmeras, Fujimori, Fujimori pertenecientes a la parcela número 5 y de la zona de Cerro Colorado de la parcela número 3 recibieron con los brazos abiertos y entregaron a la primera autoridad edil la documentación que acredita por parte del Ministerio de Cultura que no existen restos arqueológicos en los terrenos de estos lugares. Que el alcalde provincial siente el calor humano de su pueblo. En solo ocho meses de gestión, Santiago Cano logró unificar a este pueblo y hacer realidad un sueño anhelado desde hace 17 años por cerca de 5.000 familias y que hoy con esta gestión municipal se alcanza a cambiarles la vida a miles de habitantes del Cono Sur. Estoy muy contenta, jamás, nunca ningún alcalde, como lo dije antes, ha venido a hacernos esta visita como él. Nunca, ningún otro alcalde de la provincia se acordaron de nosotros. Al ver y al recibir el gran apoyo del doctor Cano por el levantamiento de Sira que tantos años estábamos, que tantos años hemos sufrido creo que ha sido el momento que un alcalde de corazón, un alcalde de sentimiento humano ha llegado a la municipalidad y nos apoyó y estamos seguros de que este pueblo va a progresar así sucesivamente con el apoyo del señor alcalde. Satisfecha y contenta por lo que el doctor Cano nos prometió y lo cumplió. Durante el acto, los moradores recordaron ese desprendimiento mostrado por el burgo maestre Guachano quien dispuso se financia en el 80% de las labores del rescate ecológico ascendente a 39.000 soles y esto sumado a los fondos recaudados por los vecinos por más de 8.000 nuevos soles se completó la cancelación de los servicios realizados por el arqueólogo licenciado Héctor Morales Cauti. A partir de ahí, empezó el desvelo del titular de esta corporación edil quien junto a su pueblo visitaron constantemente al Ministerio de Cultura para hacer realidad lo que hoy motiva una enorme satisfacción de todos los pobladores del Cono Sur el haber obtenido al CIRA un requisito indispensable para su aspirada titulación de propiedades. Gracias a ustedes, su alcalde está acá y nunca los va a dejar y vamos a seguir trabajando porque ahora no voy a desmayar en mi gestión en lograr eso pero sí les voy a pedir paciencia porque ustedes saben que estamos comenzando pero este año este fue nuestro primer paso y comenzamos con el segundo y el tercero hasta que todos veamos realizados nuestros sueños. Gracias a todos. Bueno, la palabra concreta es felicidad estoy muy contento, satisfecho y veo el cariño de la gente es lo que me da más fuerza seguir trabajando día a día esta gente ha esperado 17 años y hoy día lo hemos logrado porque lo hemos logrado juntos se han unido todos ellos han trabajado de manera conjunta también con los arqueólogos y este es el resultado. ¿Cómo no agradecer este gesto y esfuerzo incondicional de nuestra máxima autoridad municipal que sin miramientos políticos ha sacado adelante este ambicioso proyecto? Estamos seguros que ahora atenderá nuestro clamor y necesidad de formalizarnos y favorecerles con obra de servicio básico señalaron los emocionados vecinos que en todo momento expresaron su cariño y muestra de afecto. Acá lo que necesitamos es una mejor calidad de vida ahora vamos a trabajar todos juntos ya se tiene que venir el agua, el desagüe y más adelante las pistas pero eso va a tener que esperar un tiempo pero lo vamos a lograr ya esperaron 17 pero en esta gestión se va a lograr lo que estamos ansiando todos El pueblo presente le brinde un voto de aplauso al doctor Cano por ese gesto y gran espíritu de colaborador con su pueblo señores Agradecer el apoyo brindado del alcalde en lo que es el sanamiento físico legal en este pueblo Creo que hemos venido sufriendo 17 años sin tener nada pero ha tenido que llegar un alcalde a esta provincia para que vea alrededor de lo que es Huacho cómo se vive En realidad en primer lugar como dijo el doctor Hernández agradecerle a Dios por habernos mandado un buen hombre aquí a este pueblo y a su esposa y a toda su familia porque verdaderamente es el quien pone en el camino a las personas buenas A lo largo de todos estos años casi nunca nadie se acordó de nosotros y creo que nosotros cada uno de los que vivimos acá desde hace 17 años lo sabemos y conocemos eso muy bien la realidad A su turno la máxima autoridad municipal ratificó su compromiso de sacar adelante a este pujante sector que merece vivir en las mismas condiciones que los vecinos del centro de la ciudad No duden de mí solo les pido paciencia que las obras de progreso y modernización vendrán para este sector puntualizó Bueno, sí, estoy como te dije la emoción me embarga estamos sincerando la necesidad del pueblo está trabajando la gente del CIFO voy a informar al gobierno central la realidad de mi población que ha estado ajena desde hace más de 5 años no es posible que en Lima digan que en mi provincia solamente hay 1.300 personas pobres o de extrema pobreza lo cual no es cierto lo descarto ya está trabajando mi equipo como lo digo ya tenemos inscritos más de 3.000 personas en este en este de este tipo y por lo tanto mientras más sinceramiento mayor presupuesto para la municipalidad y mayores obras para esta gente que tanto lo necesita y por eso este brindis hoy día por haber logrado con su esfuerzo también de usted de tener el CIRA el certificado de insistencia de restos arqueológicos de la parcela número 5 y yo creo que este es un primer paso porque usted siempre nos va a seguir apoyando gracias doctor por ser un hombre tan bueno salud por a todos salud doctor salud 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 salud